Hola, buenos días, soy Escala, y se llama Partido de Locos, pero por jugar con distintos móviles, una serie de partidos, ¿vale? Vamos a empezar haciendo los grupos, que van a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Bueno, mientras me escucháis, ¿vale? ¿En qué va a constituir un partido, equipo contra equipo, con estas dos porterías, vale? ¿Alguna vez conocieron? ¿Y en qué va a constituir el primer partido? Como si fuera fútbol, solo se puede golpear con los pies la pelota de sin gol. Única regla, que no es una regla encima y fuera, van a ir a los rebotes contra la pared, etc. Pero solo se puede tocar en las piernas. ¿Alguna duda? ¿Del primer partido? ¿En qué va a constituir cada gol? Chicos, por favor. Como queráis, si queréis podéis poner un portero, si no queréis no podéis ponerlo. No se puede tocar con las manos. No podéis poner un portero y le da esto que me cuesta. Chicos, una cosa. Algo que se está entendiendo, 1, 2, 3 y 4, es el que acabo de dar un papel. Que vais a hacer, fuego contra aire. Fuego contra aire, os lo va a decir vuestro representante y vuestro número. Agua contra tierra. ¿De acuerdo? Pues, iremos juntando. Guerra, 4. ¿Cumbre, 4? 4. ¡Cumbre, 4! 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 ¡A los cafetales! ¡A los cafetales! ¡A los cafetales! ¡Chicos! Pues ya estáis calientes. ¡No he pones de deportes! ¡A los cafetales! ¡No puedes levantar de aquí! ¡Ya estoy! ¡Vamos a empezar! ¡La única norma es! ¡Que se está listando! ¡No hay que pillar una carta para mí! ¡Du explopero! ¡Vente para dos! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! 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 ¡Enriba! Ponte el centro que te corresponda. ¡Venga, vada! ¡Vamos! 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 Venimos rápido Dejamos los depintos, venimos rápido, por favor ¿Pero qué conducción? Vale, siguiente variante va a ser rápida. ¿No sigue esto? No. Una equiaca. En esa portería he cogido una y ahí hay otra, ¿vale? Vais a jugar igual los mismos equipos, dos a dos. Y la única normal en este juego es, solo se puede dar tres pasos seguidos quien tenga la indiaca, hay que pasarla o tirar. Tres pasos como mucho, ¿vale? Y en vez de la portería, eso es. Bueno, lo pongo como quieras. Solo hay que pasarla. ¿Portería? No es portería. Son las canastas. Evidentemente, la canasta también sigue un punto. Y para que esto vaya más rápido, vamos a hacer un pequeño juego. Cada vez que os llame para terminar un juego os voy a hacer tocar el silbato y tenéis que venir todos al círculo. El último jugador del equipo que venga pierde un punto. ¿De acuerdo? Estos tenis mal, ¿eh? Estos tenis mal, ¿eh? Por eso. Fran, coge la indiaca de esa portería y dáselo a salir. La indiaca. La indiaca. Una. Una. Me apaguen. Dos. Y. La indiaca. La indiaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Hasta tu lado, pinelo! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uro! ¡Perdona, un segundo! ¡Eher o elνε des 좋아요! ¡'La joya del Instead! ¡ cous featuring discura del instead! ¡ exceptional emplei!! ¡Suspen! ¡Es que lo quería dejar aquí! ¿Oye digo que bueno documento? ¡Ya no! ¡Vale! ¡Y sin tocar suelo! ¡Y sin tocar suelo! ¡Que no toques suelo! También os he dicho que va al suelo. También pongo esa... Claro. ¡Eh! Golpearlo, no lo podéis coger. ¡Pah! ¡Pah! ¡Ven! ¡Sinco! ¡Aquí es por mí! ¡Un! ¡Eh! No lo pueden coger. Mira. ¿Cómo que no lo pueden coger? No, no. Golpearlo. ¡Ah, no! Sí, les he hecho los pasos y los tiros. Entonces no meten ni un gol nadie. ¿Sí? ¡Sombre, no lo pueden coger! ¡Sombre, no lo pueden! 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 ¡Ale! 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 ¡Buenos, ale! ¡Buenos, ale! ¡Muy bien, por el lado! ¡Sinor! ¡Buenos, ale! ¡Buenos, ale! ¡Buenos, ale! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¿Cómo se llama esto? ¡Volanda! Otra vez, nuevamente, solo se permite golpear con los pies, ¿de acuerdo? Nada de mano, igual que antes Así que, venga vamos, concederse a algún pie ahí que es el nuestro ¿Pero no puede parar? ¿Pero no puede parar? ¿Está bien? ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Y tres! ¡Dale con el pie! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La defina de la reportería. La invierta a donde va. Y golpeando y se cae. ¡Ah! ¡Perfecto! Y es todo material, ¿de acuerdo? ¡Todo apuesta a todo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Está bien aquí? ¡Sí! Todos tenemos nuestra reportería. Tenemos que atacar desde la nuestra. Atacar al equipo que vaya ganando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! No, pero de pared a pared es grande. ¿Entiendes?